Hola a todos chicos y chicas Aquí viene comentando un nuevo truco del mundo Y en este caso es que he venido aquí a la bandería Y coger el escudo, bueno crear el escudo Y ponerlo con el escudo justamente aquí pegado Y ahí avanzando poquito a poquito Hasta que os deje colocarlo Ahí veréis que me paso y digo Me he pasado un poquito más para atrás Y digo aquí justo Y se tiene que quedar un poquito por afuera He suspendido un poquito el aire Y que se quede más piquito en el bordillo ese Los hombres pasarán de vosotros Y se os acumularán aquí atrás Donde estoy yo, como veis Nada más, aquí podéis matar todo el rato Eso si no os acerquéis mucho al de este de aquí atrás Porque os dará un toque y eso Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo Un like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo